Hoy desayunamos con el candidato a la alcaldía de Alicante por el PP, Luis Barcala. Buenos días. Y con su madre, Amalia. Muy buenos días. Muy buenos días. Luis, ¿por qué has decidido esta ubicación en la que nos encontramos para esta entrevista? Bueno, pues por muchas semanas, normalmente los lunes. Aprovecho, después de los fines de semana, como son tan ajeteados y no tienes tiempo de familia ni de nada, por los lunes por la mañana paso por aquí, desayuno con mi madre, comentamos cosas del día a día y luego yo ya me voy a trabajar. Amalia, ¿cómo son esos desayunos con su hijo? Muy bien, muy bien. Yo con mis hijos todo estupendo. Claro, ve más durante los fines de semana, está más con mis hermanos o con la cantidad de nietos que tiene, que tiene muchísimos, y a mí es más complicado verme. Tenemos que aprovechar estos huecos. Cuando decidió presentarse a la alcaldía o cuando ya fue alcalde, nadie le dijo de la familia, En política, sí, porque lleva muchos años, pero en lo de alcalde parece que es un poco más duro. ¿No le dijo, hijo, dónde te metes? No me meto nunca. No lo suelo meter. Porque ellos sabrán. Yo los he dejado libremente, cada uno o nos, haciendo cosas en lo que vienen, todo bien. Se lleva muy derecho, pero nada más. ¿Le da consejos? Sí, hombre, claro. Todo el mundo necesita consejos. Y más de una madre. Luis, ¿tú cómo empiezas el día? Temprano, muy temprano. Voy repasando la prensa, voy despachando con los miembros del equipo, viendo los temas, qué es lo que se ha publicado ese día en los medios de comunicación, cuáles son los temas del día, cuál es la agenda del día, preparamos, y normalmente sobre las ocho y cuarto, ocho y media ya estoy en la calle. ¿Es verdad eso que dicen que el gobierno envejece? ¿Eso dicen? No. Sí que el ritmo de trabajo ha sido muy, muy intenso. No es lo mismo ser concejal y estar dentro de un equipo de gobierno liderado por otra persona, que hay que tener que tomar tú las riendas y ser tú la cabeza visible. Los tres años de tripartito han sido muy, muy complicados para hacer oposición, y la hemos hecho, y para toda la ciudad quizás ha sido más gratificante, aunque así hemos trabajado muchísimo más, pero hemos multiplicado por diez el trabajo de este último año. Dentro de tus aficiones, la que a lo mejor puede sorprender a mucha gente porque no la conozca, es la pintura. ¿No, Amalia? ¿Pinta bien su hijo? Sí, muy bien. Bueno, mi madre pinta también, mis hermanos pintan también, mi abuelo pintaba también. Bueno, ahora nos explicamos de dónde viene. Entonces es una familia muy creativa, ¿no? De la familia, de mi familia, vamos. ¿Y cómo desarrollaste, cómo empezaste con eso de la pintura? No. Empecé yo y empezaron todos. Es que nos gusta a todos. No, desde pequeño, lo estás viendo en casa, estás viendo a mi madre con sus pinceles, o estás viendo los cuadros que pintaba mi abuelo. Y quizás de una forma muy natural, ¿no? Y luego, pues, llegó un momento en el que íbamos a una academia, se llamaba La Botica del Arte, y había días donde, un sábado por la mañana, que éramos solo la familia, estábamos toda la familia, con nietos y todo. Todos allí aprendiendo, pues, la técnica, pintar y tal. Es algo que me relaja mucho. Me gusta la pintura, mucho la pintura en general, ¿no? Pero, aparte, me gusta pintar y no se me da mal. También hemos visto algún cartel que has diseñado tú, ¿no? La pasada legislatura no teníamos un euro. Yo llevaba sanidad, consumo y medio ambiente, y el presupuesto que tenía era pequeñísimo, ¿no? Entonces no podíamos estar contratando ni maquetaciones, ni diseños, ni nada. Y lo pasábamos muy, muy bien, porque con el equipo, con los funcionarios, ahí diseñábamos las mascotas. Me acuerdo del Día del Perro San Roque, pues el perrito, ese era un diseño mío, o para el Centro de Consumos, para los concursos de cocina de los más pequeños, el Pequechef y cosas de ese tipo. Las mascotas también. Luego me quitábamos los carteles. ¿Cuál es tu mejor y tu peor recuerdo a lo largo de tu vida? Bueno, los peores, como tratas de olvidarlos, no lo voy a recordar y no voy a hacer alusión a ningún momento malo que los ha habido y muy, muy malos, ¿no? De los mejores momentos, quizás siempre tienes lo más, o lo más lejano o lo más reciente, ¿no? Pues quizás, bueno, cuando nacieron mis dos hijas, ¿no? Fue un momento de muchísimo desconcierto, porque la gente te dice, es el momento más feliz de tu vida. No eres consciente. En ese momento se te viene todo a la cabeza y lo que no sabes es qué hacer. Yo me acuerdo que me pusieron a una de mis hijas en los brazos míos de su hija, poco menos que me la estaban presentando, ¿no? Y claro, lo miras y dices, ¿y ahora qué hacemos? Los dos solos, me acuerdo, en la habitación del hospital, ¿y ahora qué hacemos los dos? No, y otro momento que fue también muy desconcertante y mucho más reciente fue en el pleno de investidura, cuando me ponía José Ramón González, me ponía la medalla, me entregaba la vara de mando de la ciudad. Quizás era un momento muchas veces soñado, pero no esperado. María, le quería preguntar, ¿su hijo es cocinita? ¿Le gusta la cocina? Los míos son, hace todo de todo. ¿Sí? Sí. Porque yo le quería preguntar, he preparado un test así muy rápido, ¿cuáles son los ingredientes de tu arroz favorito? Sí, hombre. Ah, pues muy bien. Los ingredientes de mi arroz, mira, a mí el arroz que, un arroz que me gusta, muchísimo me gustan dos arroces, uno de pescado y uno de carne, ¿no? El de pescado y el de boquerones. Es muy especial, tiene un sabor muy especial y de carne y conejo con caracoles, ¿no? El domingo el arroz ya no lo hace usted. No, ya no sé hacer. Ya se lo ha olvidado. No sé hacer, no. Mejor, mejor que se lo haga. Hacen la compra, hacen todo y hacen el gran. Muy bien. ¿Y tus hijas han ido a la escuela pública, privada o concertada? Concertada, concertada. ¿Tiene seguro médico privado? Sí, por una razón. Cuando yo empecé a ejercer de abogado, los abogados no teníamos derecho a la seguridad social. Éramos autónomos y los autónomos hemos tenido derecho a la seguridad social, como todo el mundo, hace relativamente poco. Entonces, la única opción que tenías era hacerte un seguro médico. Pero generalmente, cuando hemos tenido cualquier cosa, vamos a la seguridad social. ¿Qué coche tienes? Pues tengo un BMW 523 con 22 años ahora mismo. ¿Cómo es tu casa? ¿De alquiler, en propiedad? Propiedad, sí. ¿Y cuándo fue la última vez que cogiste un autobús? La última vez fue estas navidades que me quedé en la albufera colgado y tuve que coger el autobús para bajar a Alicante, en frente de la plaza del parque de Adolfo Suárez y que me deja en la puerta de mi casa. ¿Hablas valenciano? No, lo entiendo perfectamente, pero no lo hablo, no lo he hablado nunca. En mi casa no se ha hablado nunca, en mi entorno y en Alicante tampoco. ¿Qué música te gusta y cuál es tu cantante grupo favorito? Pues me gusta mucho la música... Bueno, hubo una época que era el tonto de la música celta porque me gustaba la música celta, Luarra, Louvre o grupos de ese tipo. Generalmente me gusta también mucho el bolero, no sé, soy muy ecléctico en eso. Yo soy de músicas de momentos. ¿Estás viendo alguna serie? No tengo tiempo. No tienes tiempo. No tengo tiempo. No, veo en la tele, en los pocos ratos que tengo, veo programas de estos que son entretenidos. Lo que no veo es programas de debate, de tertulias políticas y de todo eso. ¿Vas normalmente al cine? Muy poco, muy poco. Creo que la última película que he visto ha sido Bohemian Rhapsody de la vida de Freddie Mercury. ¿Y el último libro que has leído? ¿El último libro? Tengo ahora mismo en danza tres o cuatro, pero de los últimos, pues Fuego y cenizas de Michael Ignatieff, pero realmente el último que he estado leyéndome me lo regalaron en la Plaza de la Viña, un editor particular que ha reeditado La historia del turrón. ¿Eres creyente? Sí. ¿Dónde haces la compra? Los sábados voy al mercado. Para el arroz, el arroz sí que me lo preparan. Además, tengo ya tres puestos que son los que voy toda la vida en el mercado central, ¿no? Y la compra del sábado es en el mercado central. ¿Cuánto dinero sueles llevar en la cartera? Suele olvidarme de llevar dinero en la cartera, pero no suelo llevar más de 30 euros. O sea, de hecho, como el tema se... Para eso tengo las tarjetas de crédito. ¿Cuál ha sido tu último viaje de placer? Si es de placer, creo que hace muchísimo tiempo que no. No, pero así, bueno, como vacaciones, me fui... En agosto, cuatro días, me fui a Ordesa. ¿Cuál es tu mayor miedo? Probablemente las despedidas, las despedidas definitivas, eso sí me da miedo. ¿Y qué es lo más atrevido que has hecho? Pues... No sé, he hecho muchas cosas. He volado, he hecho rafting, he hecho barranquismo, las motos, las motos me vuelven loco. Me he recorrido media Europa, yendo a circuitos, siguiendo el campeonato del mundo, y acampando. Mira, una de las cosas más curiosas, tres días metido en el Pol Ricard, en un camping, bueno, una zona de acampada que había dentro del propio circuito, al lado de un laguito, y aquello, y claro, los entrenamientos libres, empezabas por las mañanas y te despertaban ya las motos, o sea, cosas curiosas. Si tuvieras una varita mágica, así muy rápido, con un clink, ¿qué cambiarías de alicante? La limpieza. O sea, le pegaba con la varita y automáticamente brillaba alicante, los suelos, las paredes, brillaba todo. ¿Hay algún trincón de alicante que te guste especialmente o que te traiga unos recuerdos o al que vayas cuando necesites un rato de tranquilidad? El Panteón de Quijano, siempre digo lo mismo, el Panteón de Quijano es uno de esos rincones absolutamente maravillosos de parque antiguo, de parque del XIX, con su vallita alrededor, que por cierto la acabamos de arreglar de arriba abajo, con árboles que te inspiran mucho, es un oasis en pleno centro. Amalia, para terminar, ¿qué consejo le daría a su hijo en esta semana tan dura que queda y a partir del domingo? Ay, hija mía, yo rezo por él para que esté tranquilito y rezo mucho por él y que esté tranquilo también y que salga lo que le guste, yo pido eso. Gracias.